El color y el ritmo del carnaval llenarán este domingo 13 de febrero el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio, que acogerá a partir de las 12 del mediodía la presentación de la murga infantil Los Lechoncitos, acto que cuenta con la colaboración de la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, que dirige Lorena Quintana. La entrada es gratuita, pudiendo las personas asistentes acceder al recinto cultural hasta completar el aforo permitido. La apertura de puertas se realizará a las 11 de la mañana. La murga infantil Los Lechoncitos, que lleva ya una trayectoria de ocho años a sus espaldas, vuelve a subirse a los escenarios tras un año complicado, en el que los niños y las niñas han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las medidas sanitarias, volver a arrancar y reactivar las rutinas con el fin de llevar la alegría y el carnaval a su público, y hacerle olvidar las penas y las dificultades de estos últimos años, según ha explicado el presidente Juan Agustín Melián a este canal televisión. ¿Cómo ve la infancia y juventud del mundo, sus problemas, la vida adolescente, son los temas sobre los que gira el repertorio preparado, resaltando el presidente de entre los mismos el tema del bullying? Este año volvemos a cantar sobre el bullying que existe en las aulas, en los centros educativos, en la sociedad en general por parte de adolescentes. Creo que es un tema que no nos gustaría cantar, que algún día sacáramos de nuestro temario, pero tristemente copa la actualidad de los noticieros, el tema de niños que sufren bullying y con todos los problemas que eso conlleva. El presidente ha añadido que con este acto los lechoncitos quieren representar a todas las murgas infantiles que no han podido salir este año, mandándoles todo su apoyo para finalizar haciendo una invitación a acudir este domingo a disfrutar del espectáculo. Gracias por ver el video.